hasta el momento llegamos con 54 un momento llegamos ahora 56% esto es raro ahora no sé Scott ahora como que no sé si son los personajes de FNAF 1 o que Freddy Fazbear se acerca desde el pasillo izquierdo emergiendo de la oscuridad y procesando en etapas se asidia su puerta Hago un seguimiento en el monitor y cierre la puerta cuando esté parado en la puerta para rechazarlo se mueve más rápido que a medida que el edificio se conecta así que trate de mantenerlo a 60 grados frescos siempre que sea posible.